El tamarindo con el nombre científico, tamarindus. Y el árbol se encuentra entre la familia de las fabaceas. Es dulce y amargo al mismo tiempo, es uno de los ingredientes que no puede faltar en todas las cocinas, especialmente en el sur de Asia. No solo por su sabor y facilidad sino también por los beneficios que este contiene. Y 100 gramos de tamarindo contiene 277 calorías. Proteína 6 gramos. Grasa 0.8 gramos. Te sorprenderá saber para qué sirve el tamarindo. Y ahora pasaremos a ver los beneficios que nos trae el día de hoy, el tamarindo, y que probablemente ustedes no conocían. 1. El tamarindo aporta beneficios a los riñones. Uno de los componentes principales del limón es el ácido cítrico, mientras que el tamarindo goza de ácido tartárico. Este desempeña una función como un gran y poderoso antioxidante, por ende ayuda a proteger al cuerpo de cualquier daño en los riñones. Los frescos de tamarindo son conocidos principalmente por este beneficio. 2. El tamarindo es una gran fuente de minerales. Esta fruta es una fuente conocida de abundantes minerales, como el hierro, potasio, calcio, zinc y magnesio. Por el calcio que esta mantiene es excelente ayudando a los huesos y dientes haciéndolos más fuertes. 3. El potasio es un componente importante para los fluidos celulares, controlando la presión alta y la frecuencia cardíaca, mientras que el hierro es esencial para una excelente producción de glóbulos rojos. 3. El tamarindo, la fruta del hígado graso. Nos ayuda a curar el hígado graso. Pero, ¿cómo lo hace? El tamarindo tiene propiedades protectoras y descongestionantes del hígado. Es ideal para tratar los problemas biliares, ya que logra vaciar y curar la vesícula biliar. Depure y corrige el colesterol, reduciendo la grasa del hígado graso. No dudes pues en consumir esta maravillosa fruta, siendo el mejor modo la infusión, 30 gramos de hojas secas por litro de agua. Hasta 3 tazas diarias, recuerda. Y si quieren saber, cómo se preparan las hojas de tamarindo y el juego, les invito a que se queden hasta el final del video. 4. Ayudar a curar el escorbuto. Ya que puede contener altos niveles de vitamina C, y puede ayudar a aliviar dicho trastorno. 5. El tamarindo puede ayudar a disminuir o aliviar los dolores menstruales. Sirven para disminuir dolores y tanto las hojas como la corteza tienen propiedades analgésicas. 6. El tamarindo previene las infecciones genitales. La hoja de tamarindo puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de forma natural. 7. Ayuda a prevenir o tratar la diabetes. Las hojas de tamarindo ayudan a controlar los niveles de insulina en la sangre. 8. El tamarindo es bueno para las mujeres embarazadas. Si bien es peligroso comer tamarindo en cantidades excesivas, tomarlo en cantidades moderadas es seguro e incluso útil para las mujeres embarazadas. E incluso les ayudará a tener un bebé sano y fuerte. 9. El tamarindo es bueno para bajar de peso. 10. El tamarindo es un excelente depurativo que mejora nuestra digestión, que nos permite bajar de peso, que gracias a su contenido en fibra y ácidos insaturados nos ayuda a tratar la arterioesclerosis. Y bueno estimados amigos ahora pasaremos, a como preparar el agua de hojas, y luego les diré como preparar el jugo de tamarindo. 1. Preparación de té con hojas de tamarindo. Necesitas estos ingredientes. 5 hojas de tamarindo, 1 litro de agua. Y miel, opcional. Modo de preparación. Lo primero que deben hacer es desecar las hojas de este árbol. Cuando las hojas estés secas es necesario hervirlas en un litro de agua durante 5 minutos. Transcurrido el tiempo de hervor, el té resultante debe ser colado, de esta manera está listo el té de tamarindo. Finalmente podemos agregarle una cucharadita de miel para endulzar. 2. Preparación de agua de tamarindo o jugo de tamarindo. Necesitas estos ingredientes. 2 tazas de jugo de tamarindo, 1 taza de azúcar. 8 tazas de agua, y hielo. Modo de preparación. Para obtener la pulpa deberás dejar remojando los tamarindos durante la noche en abundante agua. Al día siguiente retira la cáscara y desmenúciala para quitar las semillas, para aprovechar todos los beneficios del jugo de tamarindo. Coloca la pulpa del tamarindo y las 8 tazas de agua en la licuadora y bate a velocidad media por unos 5 minutos. Esto ayudará a que la pulpa se licue y mezclese con el agua perfectamente. Cuela el jugo, si es necesario, y devuelve el líquido a la licuadora. Añade el azúcar y vuelve a licuar por 2 a 4 minutos. Y finalmente el jugo de tamarindo estará listo, sírvase con hielo y disfrute. Puede tomarse en ayunas. Los beneficios de tomar esta agua de tamarindo. El agua de tamarindo tiene múltiples usos en los cuales se encuentran. Alivian el estreñimiento. Ayuda a perder peso, estabiliza el colesterol. Mejora la salud visual, puede ser usado en quemaduras, sirve para tratar la fiebre, mejora las articulaciones. Reduce el riesgo de las enfermedades gastrointestinales. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!